Suerte a Marc y Campazo juega anoche su último partido en el Real Madrid. El base argentino jugará a partir de ahora en la NBA, lo hará en los Denver Nuggets. Así se ha despedido de la afición. Pasé momentos únicos, inolvidables. Debo ir a cumplir mi sueño. Llevo una vida esperando concretarlo.